Hoy, el presidente de la República, Jimmy Morales, presidió hoy la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, desde donde llamó a la sociedad civil, a las alcaldías y a las organizaciones no gubernamentales a unirse en un solo esfuerzo para lograr el desarrollo del país. La cita de este consejo se dio conforme a la Ley para el Cumplimiento de las Políticas de Nación y la Mejora de la Calidad de Vida de los Guatemaltecos. Este debe ser el año de la unidad, dijo el mandatario a los representantes en el conclave. A los representantes de las instituciones o sectores no gubernamentales los invito para que de manera diaria fortalezcamos la unidad nacional. Este debe ser el año de la unidad. En la actividad, el Ejecutivo recibió las peticiones de la sociedad civil, así como de las alcaldías y de las ONGs. A decir de Morales, desde el Ejecutivo se valoran los acuerdos alcanzados y exhortó a todos los asistentes a realizar las acciones correspondientes para darle solución a las problemáticas sociales. Solicito a los señores alcaldes municipales que ratifiquen su compromiso y esfuerzo en cada uno de los proyectos que vamos a impulsar en 2018. Por favor, agilicen los procesos desde el nivel local hacia las instancias que correspondan para evitar atrasos en la respuesta a las comunidades. Especialmente en esa fase de ejecución presupuestaria que cada año nos ha traído complicaciones. Asimismo, pido a las instancias gubernamentales aquí presentes atender con celeridad los respectivos procesos, velando por la transparencia y la calidad del gasto. Las acciones a implementar serán de gran beneficio para la población guatemalteca, agregó el presidente. No es una tarea fácil y no depende solo del CONADUR. Solo uniendo esfuerzos se puede alcanzar mejores resultados. Puntualizo Morales. Conscientes que no es una tarea fácil y que no depende únicamente de este honorable consejo el realizarlo. Enfatizo que solo uniendo esfuerzos podremos alcanzar mejores resultados. En dicha reunión se abordaron temas importantes en función de los consejos departamentales de desarrollo y de las disposiciones de ejecución del presupuesto de inversión de estos para el ejercicio fiscal 2018.